Hola muchachos, mi nombre es Martín Soria y soy el editor en jefe para la División Latinoamericana Española de Overclocking TV. Y en estos momentos nos encontramos en la suite de Corsair, en el Grand Hyatt Hotel, acá en Taipei. Y bueno, en estos momentos tenemos en nuestras manos uno de los kits más rápidos del mundo en estos momentos. Y se trata de un kit que será de 4x4 GB, haciendo un total de 16, alcanzando la no tan despreciable frecuencia de 3000 MHz. Algo no muy usual y algo que creo que hasta el momento solamente 3 kits lo han hecho. Acá pueden ver algo nuevo, distinto, se trata de un disipador metálico, bastante liviano, de todas maneras el kit. Este kit se llamará Dominator Platinum, será prácticamente la gama más alta que tendrá Corsair en cuanto a memorias. Lo encontrarán cerca de mitad de junio, comienzo de julio, está este kit en el mercado. Así que prepárense porque va a estar bastante bueno, se nota que es bastante rápido, lo estuvimos probando un poquito ahí con un par de benchmark. Y la verdad que es bastante asombroso. Nos despedimos y los dejamos invitados a que sigan en la sintonía de Overclocking TV. Chao.